¡Bailar esta canción! ¡Venga! Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila Y a Doña Maricade le gusta la garazanza Y está muy empadada, está muy empadada Parece que la muero, no quiere ya bailar Pero con todo el mundo no se puede aguantar Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila ¡Venga! ¡Baila de cariño! ¡Ganadero! ¡Dale! Cómo baila, camina Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila Cómo baila, camina, cómo se vendea Mira cómo baila, sola, sola baila Y a Doña Maricade le gusta la garazanza Está muy empanada, está muy empanada Parece que el abuelo no quiere ya bailar Me dio por todo el mundo y nos puede aguantar ¿Cómo baila? Camila, ¿cómo se mene? Mira cómo baila, sola, sola baila ¿Cómo baila? Camila, ¿cómo se mene? Mira cómo baila, sola, sola baila ¿Cómo baila? Camila, ¿cómo baila? Camila, ¿cómo se mene? ¡Que se acaba la camina! ¡El aplauso de las carmiñas!